Oye, ¿te voy a ir a dormir? De 500 y de 200 por ciento Sí, dormir Muy buenas Muy buenas Cony de YouTube Aquí Arcos en la cámara Destrozado realmente Porque no dormido Igual que Rick Acá está Rick de Chula Manifiestas Saludos, Maricón Hola, saludos para Dark Cross Que dijo que le gusta el pene ¿Cómo va vos? Dark Cross adora mi pene No lo quiere admitir En tu mente En tu mente perversa Estamos en el Nacional ¿Qué hora es, güey? Son las... No, no, no Las 9 y 18 Ya está Y sí Alian Lujuria ¿Qué tal, señor? ¿Y usted? Aparezca en video Aparezca en video ¿Qué tal? 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 Muy temprano Tengo sueño Todos tenemos sueño No durmió nada, culiao No durmió nada, culiao Oye, la leyenda La leyenda, la leyenda viva Es buena, güey Ah, joder, no lo vi Joder, jugué justo cuando se lo tiró Ah, pero por historia ¿Cómo es como historia? ¿Cómo está el historio del yuguito? ¿El historio del yuguito? ¿Viene a jugar? No sé, ¿te imaginas? Ojalá, güey Estamos con Gato El citadino más grande de Santiago El citadino más grande de Santiago ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Cuánta gente te estima por hoy día? Mucha gente ¿Cuántos crees que hay? No sé, más de 200 ¿Dónde está Nico? No, no hay más de 200 No sé, casi entre 100, 150, por ahí Hola, ¿cómo estamos, camarita, amiga? Muy bien, muy bien ¿Qué queréis preguntar? Me pregúntame el toque No sé, ¿dónde está la contratada hoy día? Eh, aún no llega Pero debería ir a ir el camino ¿Dónde está dormida? Puede ser que se haya quedado a dormir Sí, no, probablemente ¿Cuánta gente espera para esta nacional? Por lo menos, más de 300 ¿Para poder subir a Uruguay? No, pero ¿sabes qué? ¿Cómo a la güey? Lo veo, lo veo bastante difícil Es que puro citadino Que no saben doquear Yo creo que, bueno, espero como nada 150 o 200 personas ¿Para mantenernos en grupo B? Para mantenernos en grupo B No nos veo donde cambiaron Donde no es tan accesible venir a Viña No es tan accesible venir a Viña Puede que muchos que realmente hubieran jugado en Santiago Podrían haber jugado y ahora no quisieron venir por el tema de costo-beneficio Menos de 200 Menos de 200 Menos de 200 ¿Por qué? Porque no sé, mucha gente No veo, muy retirado Y eso, con todo lo que han hecho ¿Pero está bien que haya sido en región? Para salir, entretenido Pero voy a hacer periodo Santiago ¿Por facilidad tuya? No, facilidad para todos los jugadores Para que llegue más gente Bueno, creo que iban a jugar al menos 300 personas Creo que la inscripción es partida un poco lenta Pero veo que llega gente, que está llegando gente Pero yo creo que iban a jugar por lo menos 250 personas Hasta 300 si alcanzan a llegar Para mantenernos en grupo B O incluso subir a Asia Esa es la gracia Porque eso va más La verdad es que estoy obligado a pensar positiva por toda la comunidad Gracias ¿Qué más se cree que va a ganar? Un Bermal, culiao, no sé Está peludo Está peludo Podría ser hasta una reque Podría ser hasta un clifford, culiao Una güeya con caros de maíz así Que se va a arse Con combo que se va a arse Cualquier güey que se va a arse ¿Qué más se cree que va a ganar? Fierden Cosmo ¿Por qué? Porque encuentro que es el más o más estable del formato Que dé A mi punto Cosmo Cosmo tiene el factor ¿Como con Isla o como con Planeta? No, Cosmo Planeta Cosmo Isla no me gusta Tiene combo muy malo De verdad se estanca mucho y no me gusta Cosmo Planeta creo que es más contra Está complicado Está complicado Los tres mazos están súper fuertes El Cosmo, el VAPK El Monarca El Monarca Y algunas otras cosas Con gente fan Que quiera seguir jugando Perfuma Valley Pero yo creo que El más versátil es como VAPK Verdad Entonces Tiene que ser más o menos malas que los demás ¿Quién piensa gastar en el top 8? El Nico ¿Quién más? El Héctor ¿Quién más? Los 8 o los 8 Diga sus 8 Sus 8 seleccionados El Nico, el Héctor José quizás El Taque Carreño No sé qué más El otro 3 no sé ¿Qué personas? Sí Luka Ortiz Y lo veo ganando Ya Espero yo estar en el top 8 Espero no sé si está jugando Nicolás Aguirre No sé Pero Yo sé que el hijo va a jugar Drone Pero espero que si él juega Este en el top 8 Alejandro Rubio José Romero Brandon Valdés Lucas Rivera ¿Por qué dices bueno es su team? Porque le tengo mucha fe a mi team Ya En el WC les demostramos que el team no es un mal team Y de hecho es un super buen team Y le tengo toda la fe a mi team No, no Ahí no Ya, pero Vamos ¿Todo han dicho? No, es que No, no lo sabes Depende del día Puede ser el mejor jugador Pero eso lo estoy en tu día Arrancaste ¿Pero por qué me piensas? Al menos 3 Al menos 3 El mate del campo ¿Qué más? Algunos de los mayas Y yo, yo, yo Bueno, mi team Le hace bastante bien Espero que Roger topé Que Feña topé Que Jan topé Que son como los fuertes 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 del team Matrifica puede dar la sorpresa Porque ha practicado mucho, mucho, mucho Y espero también tratar de lograrlo Creo que los de Conce siempre van a topear Porque son super buenos Rabanal, Pablo Olivares Y ¿Quién más? De acá de Viña Nico No, no No, a la de Talente no le tengo mucha fe Pero ¿Quién más? Héctor que es bastante automático también Y ha hecho hartas cosas decentes últimamente Los típicos de siempre Hola chicos, estamos aquí con Roger Verda ¿Qué esperas de este torneo? Bueno, la verdad, la organización me ha gustado, vino mucha más gente de la que pensaba ya que todo el año venció en Santiago y es la primera aquí en Villa del Mar mucha gente en Santiago vino por acá, aparte de la comunidad de Viña, yo he visto que ha ayudado bastante y hasta ahora vamos súper bien, espero que sea un torneo súper limpio y sea bien divertido ¿De dónde vienes tú? Bueno, yo soy centellino, me acaban de robar el gorro, soy de Team Dragon Bullets, que es un tín de Santiago y bueno, sí, estoy conocido porque el año 2014 fui al mundial con On Deck Gadget ¡Wow! Algo importante tenemos acá, ¿y tú cómo crees que te va a ir en este nacional? Espero que bien, espero que te ríe resfriado, yo creo que en tercer ronda voy a morir así, va a atropear por muerto, sí pero no, espero que me vaya bien A ver, ¿tú cómo vas en este momento? Voy 2-0, gané las primeras dos rondas, así que empecé con el pie derecho Monarca ¿Monarca? Sí Sí, yo creo que Monarca, si yo andaba a hacer el final Monarca, Cosmo igual tiene Ecuador, iba a ganar Monarca ¿Y por qué crees eso? Porque pienso que el Cosmo igual es tan inconsistente como el Monarca Por ejemplo, los dos cuando el Monarca gana la consistencia no lo dejo por el Cosmo, y le saca mucha venta Por eso pienso que es como el deck más fuerte para este torneo Bueno, gracias por tu entrevista Un gusto fan guild, pero cómo no va a ganar Jajaja 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 D Brother Jajaja Yo me lleve 50 luna Ronda 4 conchetumare Ronda 4 culiados Todos se llevaron un Gameloft Todos los conchetumaren Cada vez se llevaron un puto Gameloft Porque el... No voy a decir nada Y me di por un merma el buen Suscribanse a que soy a Manifiestate 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 Chau 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 Osea Dark Cross Lo mejor es Dex, Profile Es la ninja que va bueno Conchetumare ¡Suscríbete al canal!